¡Suscríbete al canal! 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 a ver que llegamos al intermedio del circo y chéquense aquí todo está en la función vamos a ir a comprar un aperitivo pero salimos y uff chéquense qué clima está lloviendo bien cañón yo vengo aquí ahí está el circuito y uff no en verdad está lloviendo vamos a ver qué hay en la cafetería entonces vamos a ver si compramos algo que como ven cracks tienen dulcería como pueden ver empezamos a comprarnos unas no tiene papas ahí ya las metieron no tiene aquí entonces no hay verdad vale gracias entonces vamos por unas papitas nos mandaron pero bueno si tiene esta dulcería no nos remojamos carnal bueno mis cracks pues ya está a punto de empezar aquí el circo la función y pues a ver qué tal nos va uff se ve que va a estar bueno no primo qué opinas primo a ver qué onda y pues ahorita les empiezo a explicar más o menos cómo está esto este asuntito las chicas extremas del globo de la muerte vamos a ver qué tal se pone que no se no se aceptan ningún mínimo error en esto vamos a aprender las motos a ver qué onda tesis el actor más espectacular del globo de la muerte los santos que van de todo el mundo y con la espera de camita javier roque A ver Pues si se la rifo el crack, la verdad, se ve que ya llevo unos años haciendo esto, le salió exido el acto Si, le salió muy bien el acto, la verdad A este crack si le vamos a dar un 9 Y va a ser su final, a ver Vamos a dar un 9 crack A ver, ese payaso crack anda tomando fotos Y estoy seguro que va a salir con una jalada Porque pues mira, ya le tomo a uno Vamos a ver como sale su foto Como un mono Ahí está la fotografía Pues a ver que onda A ver, vamos a ver que sigue haciendo aquí en Hermano A ver, que show Ahora le vamos a tomar una foto a un caballero Si, a un caballero A ver, a ver, a ese carnal Ahí está La foto del caballero Vamos con la espalda A ver, que onda Y eso ¡Felgando el rollo! Vamos a ver como salió Ahí está La fotografía ¡Felgando! Este es el... ¡Felgando el rollo! 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 ¡Gracias! ¿Qué ha sido lo más extremo que has hecho aquí en un ciclo, lo que digas, lo más extrañón que he hecho? Lo más extrañón, ser trapecista, volar en trapecio, en trapecio. Cuando estábamos en mi familia, teníamos el acto de trapecio. Lo más extremo que has hecho es volar en trapecio. ¿En trapecio, en trapecio? En trapecista. Yo siento que, bueno, pues a mí ya me caigo, me tengo un guamazo, pero ya tiene mucho tiempo. Pues bueno, qué difícil o qué extremo también has sido vivir en un ciclo, o sea, ir aquí adentro. Porque ella dice que nació hasta aquí, entonces queremos salir. Pues ha estado muy difícil porque pues ahorita con la pandemia tuvimos dos años sin trabajar y tuvimos que dedicarnos a trabajar en el campo. ¿Otra cosa? Ajá, en el campo, en otra cosa, pero lo nuestro, lo nuestro es estar aquí en el ciclo. Ok, desde 25 años estuvo chida la función, de hecho ya nos dejábamos listos. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a ti. Igualmente, gracias por recibirnos. Bueno, mis cracks, y pues esta fue la experiencia del circo. Como vimos fue un circo humilde, nos gastamos 50 pesos en la entrada más barata, compramos una comida que fue como de 30 pesos y también participamos y vaya que me dio algo de miedo. Entonces, ahí está el circo, el circo fantasy. Es un circo humilde, pero es un circo muy chido. Digamos que es el circo más económico de todo Terancino. Entonces, bueno, mis cracks, espero les haya gustado el video. Ya nos vamos a ver esta cosita porque está haciendo mucho frío. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Recuerda, si vienen videos nuevos, videos chidos y leamos en los comentarios. Así que, bueno, mis cracks, así es. ¿Cómo cumplimos este nuevo video con su master y compa Julio Alok de Cracks? Los quiero y estén al pendiente de sus nuevos videos, amigos, que se pierden grabando en circos desconocidos. Y le vamos a dar todo a un 1.65. Se lo merece un 6.5. Así que, cuídense. Hasta la próxima, locos, locos. Hasta la próxima, locos.